¿Por qué el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Yo le doy gracias a Dios que nos ha permitido escudriñar la Escritura contextualmente. Cuando tú ignoras el contexto de la Escritura, puedes alucinar y puedes alegorizar y meterte en unos rollos astrales muy locos acerca de cada versículo. Y si sacamos este versículo 11 del contexto de todo lo que viene enseñando Jesús, podemos hablar de mil cosas, pero yo creo que hay que tomar el contexto y en el contexto el versículo 7 y 8 son muy claros, el versículo 25 lo vamos a ver más adelante, es muy claro, el versículo 30, 31, 32 hasta el 34 son muy claros. Yo no creo que Jesús está pensando en harina, porque de hecho está enseñando a no pensar en harina, los gentiles solo buscan la harina, buscan el H2O y buscan el hino para frasearlo completo. Yo no creo que Jesús está pensando en un pan de harina, yo creo que Jesús está pensando en la comunión necesaria que nos habilite para santificar su nombre, establecer su reino y llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Quisiera empezar mencionando simplemente que, ¿quién mejor que Jesús para enseñarnos a orar? ¿Habría otro personaje en la Biblia que conocería mejor el corazón del Padre que Jesús? ¿No? El Padre fue agradado, tuvo su complacencia entera en la obediencia de Jesús. Yo no estoy diciendo que no sea toda la escritura inspirada por Dios y útil, yo no estoy diciendo que estas frases tengan más valor que lo que nos enseñó por el mismo espíritu Pablo o Pedro, pero si estoy diciendo que el personaje más obediente de la historia y con más entendimiento acerca del corazón del Padre, pues era Jesucristo. Estoy seguro que el Espíritu Santo le reveló mucho de esto a Pablo, pero siguieron siendo miserables hombres, ¿no? En un cuerpo de muerte. Jesús fue el único que, siendo hombre, Hechos capítulo 4, ¿no? Que no hay un hombre dado bajo el cielo, el que podemos ser, sino Jesucristo como hombre, ¿no? Hebreos capítulo 5, que participó de carne y sangre. Dios en la carne, Jesucristo como hombre, no hubo jamás, ni habrá, ni habido un hombre que haya conocido a perfección el corazón, la voluntad del reino y haya obedecido perfectamente al Padre, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Así que, ¿quién mejor que Él para enseñarnos a orar? ¿Quién mejor que Él para tocar las fibras del corazón del Padre en una oración? ¿No crees? Y nos damos cuenta, otra de las cosas interesantes, que la oración de Jesús no está enfocada en las necesidades temporales, no está enfocada en nosotros, está enfocada en el plan, en el propósito, en el nombre de Dios. Y nos está enseñando a sus discípulos a ser disciplinados en este tipo de oración. No en oraciones de vanas repeticiones, no en oraciones de vanas expectativas, no en oraciones hipócritas de vanas caretas, todo eso es vanidad. El Señor nos está enseñando que lo que un discípulo debe disciplinarse a orar es a santificar su nombre, a establecer su reino y a hacer su voluntad. Y luego vienen las tres grandes provisiones del Señor, ¿no? La provisión del cielo, el pan nuestro que de cada día danoslo hoy, el perdón del cielo para perdonar a quienes nos han defendido y la protección del cielo para librarnos de toda tentación. Estos tres puntos que son el resultado de un corazón alineado al propósito de Dios. Así que, a ver, vamos resumiendo despacito. Jesús nos está enseñando a orar. Nadie mejor que Él, nadie más autorizado. Dos, nos está enseñando que el enfoque primordial de la oración de un discípulo debe ser santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Y que debemos de evitar la vanagloria y las vanas repeticiones. Ahora, vanas repeticiones, yo sé que tengo el Salmo 100 ahí, ahorita le doy al Salmo 100. Vanas repeticiones con respecto a qué, fíjate qué interesante, veámoslo. Mateo capítulo 6, fíjate en el versículo 7 y 8. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a estos ignorantes. ¿Cuál era el problema de los gentiles? Que ignoraban. Pero ustedes, a quienes Dios ha llamado amigos, ¿por qué los ha llamado amigos? ¿Por qué nos ha llamado amigos Jesús? Porque el siervo no sabe la voluntad del Señor, pero nosotros que nos ha dado conocer todas las cosas. No os escribo como si ignorase, sino porque conocéis la verdad. ¿Se acuerda? ¿De acuerdo? Los discípulos están llamados por el Señor para conocerle. Juan 17, 3. No para venir el domingo a la iglesia, sino para conocerle íntimamente y para que conociéndole seamos rehabilitados para llevar a cabo su propósito. ¿De acuerdo, bro? Ese es el propósito de la instrucción. Habilitarnos la instrucción, la ley del Señor es pura, que alumbra los ojos. El propósito de la instrucción es habilitarnos para llevar a cabo su voluntad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces fíjate lo que dice. Estos gentiles representan a la gente que ignora la instrucción, por lo tanto, solamente está enfocada en vanas palabrerías y en expectativas temporales. Mira lo que hace. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿De acuerdo? Esas vanas repeticiones que hacían los gentiles enfocados en sí mismos, por lo que veo en el contexto, pues no servían para nada, porque a sus discípulos el Señor les está informando que Él es un Padre cuidadoso. En el Salmo 121 dice que aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Qué significa Israel? El que vence. ¿Quiénes son? Entonces, si es el que vence, ¿quiénes son los que son más que vencedores? Aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo. Nos ha hecho más que vencedores. Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó. ¿De acuerdo? Este es Israel. Y nos dice el Señor, he aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. De la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿cierto? Nosotros siendo malos, nosotros teniendo una… Lo que significa la Biblia cuando dice siendo malos, habla estando en una condición caída de pecado todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3, 23. Nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dadivas o buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿O cuál de vosotros? Si tu hijo te pide un huevo, le darías un escorpión. O si tu hijo te pide un pal, le darías una piedra para que se rompa los dientes. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no el Señor? Nos hará todas las cosas por añadidura, ¿no? A las que las pidamos. Así que, lo que el Señor nos enseñó entrando al Padre Nuestro es que Él es nuestro Padre. Que tu nueva relación como discípulo de Cristo tiene que estar en el entendimiento que Él es un Padre cuidadoso, que no se adormece, que no hay que recordarle sus responsabilidades ni sus obligaciones, que las ha asumido por el puro afecto de su voluntad, no porque tú te las merezcas. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice el versículo 25, Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿A qué te refieres, Señor? ¿A qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿A qué te refieres, Señor? ¿A qué habéis de vestir? ¿O en qué casa habréis de vivir? ¿De acuerdo? Mirad las aves del cielo. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuervo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, que no es Padre de las aves de los cielos, es Creador de las aves de los cielos. Porque para ser Padre de alguien tiene que entrar en pacto legal. Y el pacto legal es, según Juan 1, 12, para los que creen y le reciben. Vuestro Padre, no dice el Padre de las aves, vuestro Padre Celestial las alimenta y no valéis mucho más vosotros que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Y aquí no se trata de que tomes una justificación para ser un flojo. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, fíjate lo que dice. No os afanéis, pues. ¿Qué significaba la palabra, pues? Por lo tanto, ¿verdad? O sea, voy a ponerlo de otra manera. Por lo tanto, ya que ves las aves así, los lirios así, por lo tanto, no te afanes diciendo, ¿qué comeré o qué beberé o qué vestiré? Porque los gentiles que repiten vanas cosas, buscan su prioridad. Son como los animalitos. ¿Cómo son los animalitos? Los animalitos del campo y del océano viven para una cosa, para una sola cosa, bro, para buscar comida. Nada más. Se levantan y buscan comida y ellos están preocupados y por su mente no pasa más que la necesidad de comer. Así eran estos gentiles. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. ¿De acuerdo? Y vamos a retomar esto un poquito más adelante. Lo que quiero enfatizar aquí, chicos preciosos, pónganme atención, es que tenemos un Padre cuidadoso. Es que tenemos un Padre que no se duerme ni se adormece. Es que tenemos un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. No tiene necesidad de que le pidas lo que sabe que necesitas. ¿De acuerdo? Así como tu hijo de dos años de edad no necesita pedirte leche. ¿De acuerdo? Ok. Quedamos en eso. Vamos a leer el Salmo 100 y regresamos a este punto. Yo quería empezar leyendo el Salmo 100. Hay unos verbos interesantes ahí. Salmo 100. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¡Wow! Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vaya frase, ¿verdad? Alguien podría decir, oye Señor, yo creo que esto está de más escribirlo. Yo creo que es obvio. No es tan obvio. Dentro de unas semanas vamos a estar visitando, corrígeme José Luis, te vi por ahí, aquí estás. Si ando mal. Pero creo que en el mundo solamente hay cuatro museos creacionistas. ¿Cuatro? ¿O hay más? ¿No sabemos? ¿Hay más? ¿Un poquito más? ¿Muchos más? En Estados Unidos hay cinco. En Estados Unidos hay cinco. No sabemos exactamente el número, pero el más alto porcentaje de todos los museos que existen, los Smithsonian de Washington, el Louvre de París, el del Prado, de Madrid, el Hermitage, de San Petersburgo, el de Antropología de México, el de Historia, todos están influenciados por el evolucionismo, todos. No importa qué tema vayas a ver, ya sea historia, lo que sea, todo está influenciado por él. Son muy pocos los museos o quienes dan testimonio de un Dios. Y esto nos apunta a que la sociedad piensa, a que nosotros nos decimos a nosotros mismos o que somos simplemente el producto de una casualidad. Y aquí nos dice el versículo 2, servir al Señor con alegría, venía ante su presencia, con reconocido, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo. ¡Wow! Si tú pudieras reconocer que Él te hizo, darías un enorme paso en la verdad. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pueblos suyos somos y ovejas de su redil. Entrad por sus puertas y esta es la frase que vamos a aprender el día de hoy, importante. Con acción de gracias. Con acción de gracias. Lo que Jesús, una de las cosas imprescindibles o importantísimas que Jesús quiere enseñarnos en el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, es a vivir con acción de gracias. Porque son terriblemente devastadoras las consecuencias de un corazón no agradecido. Un corazón no agradecido no es agradecido porque Él piensa que se hizo a sí mismo. En el contexto del Salmo 100 dice Él nos hizo por lo tanto vive con acción de gracias. Entra con Él. Ven con alegría y con confianza, con acción de gracias. Yo veo en el contexto de Mateo capítulo 6 que el Señor no está pensando en que le vamos a pedir a Dios el pan nuestro de cada día dárnoslo hoy, dárnoslo hoy, no se te vaya a olvidar Señor. El Señor nos está diciendo en todo el contexto que el Señor no se olvida, que Él sabe que no debes buscar esto principalmente, que no debes repetirle lo que Él ya sabe porque Él es un Padre cuidadoso, que lo que debes aprender es a ser agradecido y reconocer quién es tu proveedor brother y cuál es el propósito por el cual te ha provisto. Yo no veo en el contexto a Jesús pensando en harina, veo a Jesús pensando en comunión, en una comunión que nos va a permitir santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Jesús, ustedes se acuerdan en Corintios capítulo 11, hoy vamos a recordar un poco de Corintios capítulo 11, la noche que fue entregado como de pan y habiendo qué, habiendo qué bro, acompáñame en primera de Timoteo capítulo 4 y habiendo dado gracias, espérame, Dios en la carne dando gracias, ¿por qué necesito dar gracias? Porque el hecho de dar gracias nos mantiene en una perspectiva sana delante de Dios. Cuando alguien deja de reconocer la mano de su proveedor de todas las cosas, empieza a perder la cordura, brother, empieza a volverse loco, Romanos 12, 3, dice, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo del que te debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Cuando tú olvidas que Dios es el que reparte todas las cosas y empiezas a pensar que te hiciste a ti mismo, empieza a, o sea, la humanidad empieza a caer en unas tesis y en unas conclusiones tan tontas, se pierde la cordura, porque es que Dios nos está enseñando a través de Jesucristo, nos está enseñando a vivir agradecidos por el pan y por la provisión que debemos para darle mantenimiento a nuestra perspectiva celestial y no que caigamos en perder la cordura. Primera de Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente en el versículo 1, claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma ¿cómo? con acción de gracias. Acompáñame a Romanos capítulo 1. Dios quiere darle mantenimiento a nuestra libertad. Un corazón agradecido es un corazón que tiene mantenimiento en la libertad. Qué interesante que el Señor nos habló desde el capítulo 6, del principio del capítulo 6 a ser disciplinados en el don de dar. ¿Por qué disciplinados, bro? Viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él ¿quiénes? ¿De dónde crees que vive la palabra disciplina, bro? ¿No? Un discípulo es aquel que ha sido disciplinado en varias disciplinas. ¿No? La primera disciplina de la cual que el Señor nos habló en el capítulo 6 fue el dar. La participación disciplinada del diezmo es tan importante para nuestras vidas. ¿Dios necesita dinero? No. Qué maravilloso que Dios nos permita participar en el extendimiento de su reino aquí en el mundo en que la gente conozca. Se necesitan recursos. Dios podría tener todos los recursos y de él son todos los recursos pero Dios ha querido que pudiéramos entrar con él en este ciclo de bendición dándonos semilla para sembrar, recoger y volver a sembrar y que se vaya extendiendo su reino. Pero la aplicación de esa disciplina mantiene nuestras vidas en libertad, es increíble. cuando nosotros somos disciplinados en el dar, en el diezmar, en el ofrendar, estamos manifestando nuestra confianza en aquel que habrá de proveer el pan nuestro de cada día. Cuando tú no eres disciplinado en dar, tú estás guardando, menospreciando, desconfiando en aquel que ha dicho que conoce todas nuestras necesidades antes de que le pidamos. ¿Me entiendes? El Señor quiere que entremos con él en este ciclo de bendición y podamos recibir semilla, el que da semilla al que siembra, no al que no siembra y pan al que come. Dice, fíjate, está hablando de la cordura, Romanos 1, 21. Todos conocemos este pasaje. ¿Cuál es el principio de perder la cordura, brother? Fíjate, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron qué. Una manifestación aterrizada, coherente de gratitud es la disciplina del diezmo. De lengua, los mexicanos nos comemos no uno, muchos tacos, ¿verdad? Decir, señor, muchas gracias. Una evidencia según el contexto de la justicia que estamos aprendiendo en el capítulo 6 es la liberalidad para dar porque cuando yo me disciplino en dar manifiesto mi confianza y mi dependencia y pongo todos los recursos que he recibido del Señor en el mejor administrador que existe sobre el universo. ¿De acuerdo? Y de esta manera evidencio la gratitud de mi corazón. Porque decir, gracias, señor, tenemos gracias por esos alimentos, cualquiera lo puede decir. Pero cuando nosotros entramos en el proyecto de Dios en este ciclo de bendición recibiendo y dando nosotros estamos mostrando un corazón confiado y agradecido, brother. Mira, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias sino que se amanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Venimos del chango, no puede ser. Profesando ser sabios se hicieron necios, brother, y cambiaron lo que es evidente, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿A qué nivel llega la necesidad cuando el necio dice en su corazón que no hay Dios? Yo no digo que no hay Dios, pero no vives una vida disciplinada en el Dios que te ha sido revelado, brother. Por lo cual también Dios los entregó a la inundicia de las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador el cual se ha bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios dejó de hablarles porque ellos en su obstinada necedad de no darle las gracias, de no reconocer que Él nos hizo y no nos josa a nosotros mismos, de estar obstinados diciendo, buscando filosofías para justificar, hacer lo que les da la gana, dijeron no hay Dios y cuando el hombre pelea contra Dios lo único que hace Dios es se hace a un lado, deja de hablar a la conciencia y cuando se cauteriza la voz de nuestra conciencia fíjate lo que pasa, es lo que llama la Biblia en el versículo 24 que Dios nos entrega a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, ¿dónde está la concupiscencia? En sus corazones, pero Dios deja de hablar y son entregados a ellas, de modo que deshonraron en sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad, esta es la situación, cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador el cual se ha bendito por los siglos, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y digo al modo también los hombres dejando el uso natural hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío, sífilis, gonorrea, herpes, sida y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, todo bro, todo tipo, todo tipo de injusticia. ¿Qué lo detonó bro? ¿Qué dice este capítulo que detona todo esto? Un corazón no agradecido. Mira lo que dice el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Dar gracias no es simplemente pronunciarlo por tu boca es un estilo disciplinado de vivir brother. Cuando hablo de disciplina hablo de las disciplinas de las que nos habla la palabra de Dios básicas en el dar, en el orar y en el abstenerse de muchas cosas que vamos a ver más adelante. Las tres ilustraciones que habla el Señor de la disciplina de la justicia. ¿Verdad? Ok. Yo quisiera tocar simplemente tres aspectos sencillos muy fáciles, muy sencillitos. Este es uno de los más importantes pero lo primero es que mi hijo un día Daniel me dijo que había escuchado una frase que se me hizo muy interesante. la apología es una ciencia que está basada en defender o argumentar en contra de todo lo que trata de echar por tierra el hecho de que hay un Dios. La apología es la ciencia que defiende la fe pero mi hijo me dijo un día ¿sabes? La Biblia no necesita ser defendida, la Biblia es como un león, lo único que necesitas es abrirle la caula, la Biblia se defiende sola, un león no necesita que lo defiendan, abre la caula y ve si se va a defender o no. Entonces cuando querramos defender la escritura me gustó esto porque cuando querramos defender la escritura lo que tienes que decir es abrir la escritura y dejar que se defienda a sí misma y dejar nuestros argumentos humanos a un lado. En lugar de estar te metiendo en argumentos científicos ábrela. La palabra de Dios va a redarguir el corazón para justicia o para juicio. ¿No? Entonces pero simplemente para tomar un argumento el mundo la gente los moradores de la tierra influenciados por el sistema de valores de este mundo suelen repetir que ¿por qué Dios permite el hambre en Bangladesh o en etcétera? En aquel país o en México veintitantos millones de pobres que viven con un dólar familias de cinco personas que viven con un dólar diario esas personas ya están sufriendo hambre ¿y por qué será que Dios permite el hambre? Estaba escuchando a MacArthur en los años 80 hablar de algunas estadísticas del nivel que tiene los Estados Unidos produciendo grano pero luego me metí a la computadora y vi el nivel al que ha llegado hoy eso fue lo que él hablaba en el 80 hoy estamos en el año 2013 ¿sabías tú que los estados del centro de la Unión Americana son capaces de sostener diez veces el día de hoy la población de la tierra con grano? Hoy ahí vemos casi siete mil millones de personas sobre la tierra ¿no? Nada más estos estados del centro de los Estados Unidos pueden sostener setenta mil millones de personas al año con su producción es impresionante ¿no? El Dios que hizo los cielos y la tierra dejó un planeta lleno de recursos para satisfacer todo el hambre lleno de recursos para satisfacer como los lirios del campo el vestido lleno de recursos que hemos contaminado los ríos y los mares etcétera 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 pero el egoísmo la corrupción y la especulación del hombre la injusticia del hombre de repente nosotros pensamos ¿y por qué Dios permite esto? y la respuesta es esta ¿no? si Dios no permitiera la injusticia hoy en la tierra ¿dónde estarías tú? Primera de Pedro capítulo 3 que dice que no pensemos que Dios retarda su venida como algunos la tienen por tardanza sino que Dios es paciente esperando que todos los suyos procedan al arrepentimiento ¿por qué Dios permite hoy que el hombre se maneje con tanta injusticia? brother no hay una sola relación que no tenga como objetivo la gloria de Dios que se ajusta en este mundo ¿o sí? a ver no hay ninguna sola relación que un hombre entable con otro hombre o con otra persona que sin buscar la gloria del Señor sea justa ¿no? todas nuestras relaciones todos nuestros motivos todos a una nos hicimos incompetentes dice la palabra de Dios todo ve lo que dice Romanos 3.9 esa es la descripción de lo que somos todos nosotros nos desviamos dice Isaías 53 cada quien se apartó por su camino más el Señor cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros ¿no? así que ¿qué es lo que está esperando Dios? que todos sus escogidos procedan al arrepentimiento pero una vez que todos en el tiempo de Dios Eclesiastes capítulo 3 hayan procedido al arrepentimiento brother los mismos elementos contaminados por la corrupción del hombre gimiendo por la como dice Romanos capítulo 8 que la misma creación está como con dolores de parto gimiendo esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando estos hijos de Dios se manifiesten cuando haya llegado el final dice Pedro aún los elementos el agua el fuego la tierra y el aire ardiendo se fundirán brother el día de la justicia y del justo juicio de Dios vendrá no se retarda el Señor está siendo paciente esperando que sus escogidos que aquellos que habrán de creer que Él conoce desde antes de la fundación del mundo procedan en su tiempo al arrepentimiento pero cuando llegue el momento brother vendrá como dice Hebreos capítulo 1 el reino de equidad y de justicia y toda la injusticia será erradicada lo que quiero decir es esto terminar con esto darte un par de argumentos el hambre de este mundo no es culpa de Dios es culpa del egoísmo humano es culpa de la especulación cuántas veces decía MacArthur en los años 80 en el tiempo de la guerra fría Rusia ayudó a Afganistán en aquella intervención de Rusia contra Afganistán hoy está Estados Unidos ahí ¿verdad? como son las cosas pero bueno y en todos Estados Unidos intervino a favor de Afganistán de que fuera liberado de Rusia y en esa intervención quitó el abastecimiento de grano a Rusia del cual dependía Rusia o pensaba en hacerlo no sé si se efectuó o no no lo dice MacArthur pero pensaba en hacerlo y dice que esto hubiera sucedido o esto hubiera acabado en perjuicio en perjuicio mismo de los Estados Unidos porque si hubiera retenido el grano no hubiera tenido a quien vendérselo y los precios hubieran subido y hubiera habido un colapso económico en los Estados Unidos toda esta situación del hambre en el mundo es culpa del hombre es culpa del egoísmo es culpa de la corrupción en la que vivimos brother número uno lo que Jesús nos está enseñando pues es hacer agradecidos número dos yo quería enseñarte Juan 6 quizá el capítulo más hermoso acerca de lo que es el pan el punto número dos que quería enseñarte es acerca de la acción de gracias Jesucristo nos enseñó siendo Dios en la carne a ser agradecidos con nuestro proveedor hasta el mismo día en que estuvo en que estaba ya a punto de entregar su vida por nosotros partiendo el pan sabiendo que esto era un símbolo de sí mismo no dejó de dar gracias en las multiplicaciones de los panes y los peces se acuerdan aquí en ese mismo capítulo 6 fíjate en el versículo 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo que habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos los peces cuanto querían el Señor nos enseñó a vivir agradecidos ¿por qué? porque la acción de gracias mantiene nuestra perspectiva de quienes somos de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos nos mantiene de no perder la cordura y extraviarnos de la fe pensando que es por la fuerza de nuestras manos ¿te acuerdas de un hombre que perdió la cordura por este hecho en la Biblia? Nabucodonosor en Babilonia caminando por los jardines flotantes la sexta maravilla o septio no sé cuál del mundo antiguo no son estos los jardines no es esta la gran Babilonia no es esto no es esto que yo que yo que yo que yo y terminó apacentándose con las bestias del campo hasta que no reconoció que Dios es el proveedor de todas las cosas y se bañaba con el rocío de la mañana el cuate como las animales llegó a ser como un animal cuando dejó de perdió ¿qué perdió brother? la cordura cuando uno no se disciplina en reconocer a Dios con gratitud brother empieza a perder la cordura empieza a extraviar el camino empieza a extraviar su identidad de que fuimos creados con el propósito de que Dios revelase a su hijo Jesucristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas ¿me entiendes? y si lo conecto a todo el contexto está ligado también al dar de los primeros tres versículos del capítulo 6 y Dios habló a mi corazón y yo habló a mi corazón ¿no? la disciplina de dar es la evidencia sustancial del agradecimiento de lengua me como un plato hijo ¿estás agradecido con Dios que te dio? pues ese Dios se honra con tus bienes mira lo que dice el proverbio 3 antes de que vayamos a poner una marquita ahí en Juan vamos a terminar en Juan bien bonito pero el proverbio 3 conocemos todos el proverbio 3 no le damos a Dios para que nos dé ya nos dio a su hijo Jesucristo y nos ha dado y nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos ha dado el conocimiento de su hijo Jesucristo para hacernos partícipes de su naturaleza divina ¿de acuerdo? pero mira lo que dice Proverbios capítulo 3 fíjate te voy a leer el versículo 9 y luego te voy a leer el 5 en adelante pero así lo voy a hacer a propósito porque quiero que veas algo honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto no solamente el Señor proveerá sino el Señor mantendrá la alegría de tu corazón el mosto en la Biblia es un sinónimo de alegría de vino cuando en Efesios nos dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución habla de que el vino que viene de la uva cuando te tomas te hace sentir un bien ¿verdad? ilusoriamente pero después se disuelve el efecto y lo único que alcanzas a ver cuando se disuelve el efecto fue todos los platos rotos que rompiste ¿no? valga la redundancia o todos los platos que rompiste todo lo que heriste y esa es la disolución se disuelve el efecto y no había tal alegría era un desastre en cambio ser lleno del Espíritu Santo produce una alegría constante como dijimos en el Salmo 16 ¿no? en su presencia plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre pero así dice el Señor honra al Señor con tus bienes para que entres en el ciclo de bendición y tus graneros sean llenos con abundancia de tus lagares y no solamente tengas sino tengas el don de Dios de disfrutar de lo que tienes pero ahora ve el versículo 5 fíate del Señor con tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia cuando tú das ¿no? estás fiándote del Señor con todo tu corazón y no apoyándote en tu propia prudencia proveedora reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas antes de que tu mente se pierda en corrupciones y pierda la cordura para mantener la derecha brother honra al Señor con tus bienes no seas sabio en tu propia opinión a mí ya mucha la atención que habla de aquella sabiduría que profesando algunos en Romanos 1 ¿no? y dejando a Dios de un lado se hicieron necios no seas sabio en tu propia opinión teme al Señor y aparte del mal porque se da medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos yo le pondría así que no está esa palabra así que y la puedes tirar a la basura si quieres esa frase así que honra al Señor con tus bienes Juan capítulo 6 ustedes saben que nunca hacemos énfasis en eso pero estamos en el capítulo 6 y es maravilloso que aprendamos a que la acción de gracias coherente ¿cuál es la acción de gracias coherente? rendición al propósito de Dios y rendición a la manera de llevarlo a cabo que Dios nos ha revelado en su escritura ¿verdad? el darle gracias con mis bienes con mi obediencia no solamente con mis palabras ¿verdad? mantiene a un discípulo en cordura cuando dejas de darle gracias te pasa lo de Nabucodonosor que bueno es nuestro Dios que tiene principios espirituales en su palabra para darle mantenimiento no solamente a nuestro cuerpo sino a nuestra mente y a nuestro espíritu versículo 21 Juan 6 21 ahora el tercer punto y terminamos con este punto así que el primer punto que yo quería dejar claro es acerca de no culpar a Dios de tener un argumento claro un entendimiento claro que Dios no tiene la culpa del hambre en el mundo Él ha dejado recursos ilimitados impresionantes para que el mundo pudiera para que todos los seres humanos por todas las edades pudieran disfrutar de todo lo que Él creó con acción de gracias ¿de acuerdo? pero la especulación y el egoísmo y la avaricia del hombre ha creado todo lo que tú has visto ahora ¿por qué Dios permite esta injusticia? porque si no la permitiera fuera de tiempo ni tú ni yo quedaríamos con la cabeza sobre los hombros porque todos somos injustos y no tiene por tardar su venida es paciente esperando que los suyos procedan al arrepentimiento ya no lo dijo la palabra número dos así que lo que Jesús está pensando aquí desde mi perspectiva es enseñándose a tener una vida agradecida con Él no a recordarle a Dios el pan nuestro de cada día dánoslo y no se te vaya a olvidar Señor oye ve todo el contexto no puedo estar yo no puedo pensar que el Señor está pensando en harina ni está pensando en recordarle al Señor lo que Él ya sabe porque Él dice ahí en el mismo contexto que vuestro Padre sabe que no pidas estas cosas y nos dijo claramente cuáles ni pan ni comida ni bebida ni vestido porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad la petición de un genuino discípulo de Jesucristo guiada por el Espíritu Santo tiene su énfasis en tres cosas la santificación de su nombre que el mundo conozca primeramente que mi corazón pero que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en mi vida a través de mi vida a través de mis decisiones a través de mis relaciones a través de mis palabras a través de mis hechos a través que brille su gloria en mi vida eso es lo que significa santificado sea tu nombre yo le decía al otro día a mi esposo yo tengo una petición diaria en mi corazón una petición yo con que Dios me llegara a concedir esa petición sería el hombre más feliz del planeta pero yo sé que me la ha concedido en el Espíritu pero que ya está concedida para el día de la glorificación y este es Señor yo quiero ser santo Señor yo no quiero yo quiero ser santo ¿se puede? ¿me eches la mano Señor? ¿no? eso es lo que quiero ser santo ¿por qué? hay para apantallar a mis hermanos y dicen mira que lindo que santidad de este vato ¿no? no eso no me interesa tenemos una razón sin la cual la santidad no se sostiene Dios nos dejó una gran comisión ser los mensajeros de la reconciliación para poder llevar a cabo nuestra gran comisión necesito tener las manos limpias necesito yo nada más soy un servidor del pan lo único que necesito es lavarme las manos ya el pan está en la mesa ¿entiendes? lo único que necesito Señor porque como dice primera de Pedro ¿no? sed santos porque Dios es santo el mensaje que entregamos requiere que lo entregamos entreguemos en santidad y santidad no es comportamiento santidad es apartarse de todo lo que contamina nuestras vidas y nos impide llevar a cabo nuestra comisión ¿te das cuenta por qué anhelamos los discípulos de Dios ser santos y empezamos con santificado sea tu nombre en nuestras oraciones porque hemos recibido un gran privilegio y una gran responsabilidad para entregar un mensaje que sin santidad no se puede entregar ¿me entiendes? eso es todo si yo no tuviera la responsabilidad de entregar este mensaje a lo mejor no sería tan claro en decirle Señor quiero ser santo es que yo veo no tengo la capacidad de entregar este mensaje como debe ser entregado a menos de que santifiques tu nombre en mi vida Señor haz algo establece tu reino en mi vida y a través de mi vida Señor y permíteme hacer tu voluntad estos son los clamores de un discípulo de Cristo que son producidos por el Espíritu de Dios en nosotros por eso Romanos 8 dice hemos de pedir como conviene esto es lo que conviene no no lo sabemos pero si sabemos y confiamos que el Espíritu intercede por nosotros con camiones de los discípulos conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién es? por los santos ¿de acuerdo? este es y cuando cuando estamos alineados en este proyecto ¿cuál? santificar su nombre establecer su reino hacer su voluntad ahora pedimos la provisión que no es harina es la comunión con el Espíritu Santo te lo voy a más brothers y fuera perdónenme que sea muy insistente en esto es que escuché a grandes comentaristas decir que se trata de harina ¿no? estar haciendo énfasis en recordarle a Dios que necesito comer y en el contexto yo quería ok ustedes son generales de división seguramente de eso está hablando pero volví a leer el contexto y decía pues el Señor está diciendo que no pidas eso el Señor está diciendo que no que no que el pan que descendió del cielo es el que da vida realmente que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y el Señor me dijo en Isaías 55 ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿no? y en lo que no sacia y luego dice oídme y se saciará vuestra alma con grosura ¿cuál es el en qué está pensando Isaías en Isaías 55? a ver vamos a leerlo cinco segundos para que tú mismo lo observes ya no lo dijo el hermano Friesel pero vamos a sacarlo del freezer y vamos a recordar porque cuando lo dijo Friesel se puede enfriar mucho y se te olvida y Isaías 55 y nos dijo precioso y clarísimo simplemente vamos a sacarlo dice a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero venid comprar comprar comed venid comprar sin dinero sin precio vino y leche ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es ¿qué? el pan nuestro de cada día y vuestro trabajo en lo que no sacia ¿de qué estás hablando señor? si yo paso ocho horas trabajando para llevar el pan a mi casa ¿por qué dices que gasto mi tiempo en lo que no es pan? yo si lo gasto en lo que es pan oídme atentamente y comed del bien y se deletra vuestra alma con grosura ¿cómo? siguiente versículo inclina tu oído y ven ¿cómo? oíd pregunta ¿con qué está relacionando el pan Isaías en estos versículos? con la palabra de Dios ¿no? está muy claro ¿no? Mateo capítulo 4 ya se te olvidó versículo 4 nos lo acaba de enseñar el señor no sólo de pan vivir el hombre sino toda palabra que sale pan es ese pan ahora entendamos pues Juan capítulo 6 antes de entrar déjame reparsarte dos veces reparsarte una vez más las dos cosas que hemos hablado número uno pusimos algunos argumentos en contra del pensamiento del mundo guiado por el enemigo pensando que Dios se olvidó de la tierra y que Dios es el culpable del hambre del mundo o que Dios la permite quién sabe qué porque se adormeció y se durmió ya les expliqué que hay suficiente recurso la especulación tiene al mundo de esa manera y número Dios Dios la permite porque si no todos estaríamos erradicados no es el tiempo es necesario que todo esto acantesca y luego vendrá el fin es necesario que eso se ponga bien difícil así está escrito en la palabra de Dios ¿y por qué? porque Dios está esperando pacientemente a que todos los suyos procedan al arrepentimiento ahí está escrito y dale gracias a Dios que llegó hasta el día de hoy para que tú tengas la oportunidad de escuchar este evangelio y te rindas al Señor Jesucristo y recuperes tu identidad no vienes del chango brother cuando tú dices yo si vengo del chango es nada más para portarte como un chango porque te gusta pero eso es verdaderamente necio ¿no? o sea verdaderamente necio Juan 3.19 cuando la luz viene a los hombres los hombres la aborrecen porque sus obras son malas no porque la crean no porque crean en las patrañas de las filosofías humanistas Juan capítulo 6 versículo 34 y aquí viene el tercer el segundo punto que Jesús estaba pensando desde mi perspectiva es enseñándonos a dar gracias a reconocer que el pan y toda buena dadiva y don perfecto y provisión viene de lo alto para que no pierdas la cordura pensando que te hiciste a ti mismo sino que con acción de gracias en una vida agradecida no en unas palabras sino con acción de gracias una vida agradecida puedas vivir en un buen mantenimiento de tu cordura y de la expectativa por la cual Dios te llamó ¿de acuerdo? y el tercer punto el Señor está hablando de comunión desde mi perspectiva ya que el contexto no me deja pensar que el Señor tiene en mente harina pues entonces está hablando del pan que descendió del cielo el pan nuestro dámelo hoy Señor Señor es la inclinación Señor que entendamos que necesitamos tener comunión con Dios para poder santificar su nombre establecer su reino y hacer su voluntad Juan 6.32 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mi paz más mi padre uff esas son las palabras más hermosas no voy a hacer muchos comentarios simplemente voy a leerlo más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor pues órale para pronto danos luego luego este pan y ponle una salcilla órale Señor Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que en mi cree no tendrá sed jamás más os he dicho esto que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mi y al que a mi viene no le echo fuera déjame parafrasear esta frase y el que se sienta a mi mesa encontrará pan nunca será echado fuera nunca nadie 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 que venga delante de Dios confesando su condición de pecador y creyendo en el sacrificio vicario de Cristo será rechazado nadie por homicida homosexual o que tú como lo quieras ver brother la gente más terrible de este mundo le puedes llamar lo que tú quieras si esta persona viene reconociendo su condición de pecador arrepentido y creyendo que Jesucristo es el hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos esta persona tiene un lugar y no será rechazada versículo 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que todo lo que él me diera no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad como y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido Jesús le respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a comer de este pan si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él realmente viene a mí wow no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna punto tiene punto tu biblia ahí yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puedes darnos a comer su carne Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero cuántas veces ha dicho yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que come el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente tremendo pasaje de jesucristo aquí nos deja claro que lo único que tienes que hacer brother es venir a él y creer en él y está enseñando a sus discípulos que esta es una necesidad que habrá en ellos y que tendrán que valorar la gran oportunidad se acuerdan lo que estudiamos del libro de hebreos recientemente acerca de entrar confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de su carne traspasada o sea este lugar era un lugar inaccesible para hombre alguno hoy en la oración del padre nuestro el pan nuestro de cada día danoslo hoy el señor nos está hablando del gran privilegio que debemos apreciar de que tenemos entrada confiada para recibir este pan para recibir la provisión del cielo el pan que descendió del cielo para ser habilitados en esa comunión con Dios para llevar a cabo nuestro propósito que es santificar su nombre establecer su reino y hacer su voluntad ahora que increíble brother cuantas personas comen del pan de harina de trigo y viven insatisfechos toda su vida el señor nos ha prometido que el que come mi carne tendrá vida en sí mismo wow déjame terminar o déjame compartirte un proverbio el proverbio 30 hablando acerca de la consistencia mira proverbios 30 8 y 9 ya vamos a terminar hago un resumen leo este proverbio simplemente te recuerdo los tres puntos que hemos visto hoy y participamos de la copa y del pan vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario porque no sea que si me das riqueza saciado yo te niegue y diga yo soy el arquitecto Richelieu no a mí me ha costado no quién es el señor como que como que él me dio que toda buena yo me quemé las pestañas en los libros señor híjole bro no qué hermosos que podamos pedirle al señor el pan necesario el pan necesario tengo una razón de existir en este planeta señor a ver va de nuevo tengo una razón de existir en este planeta señor tú ya me lo dijiste en el sermón del monte vosotros sois sois dijo verdad la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ya no sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres así tenga cinco doctorados en lo que los tenga si dejas de ser sal super doctor en doctorados no habrá servido más para nada ok vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte y esta es la frase que más me conmueve no se puede esconder y porque me conmueve por el salmo 73 porque somos personas asentadas sobre un monte el monte de Sion verdad la roca de los siglos que es Jesucristo un verdadero cristiano que ha hecho su casa sobre la roca no se puede esconder cuando se puede esconder es que a lo mejor está bañado de arena se puede enterrar en la arena pero sobre la roca se puede enterrar bajo la arena de los grandes títulos de las maestrías de los doctorados del intelecto de su capacidad humana pero cuando está sobre la roca que es Cristo no te puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz señor no prendió la luz de su revelación en tu vida para que te vayas a esconder sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa y alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos esa es nuestra razón de existir bro todo lo demás es vanidad no te dejes engañar no te dejes engañar habrás ganado el mundo y habrás perdido la oportunidad de ser luz y salen a este mundo ojo que no dije habrás perdido tu salvación o habrás perdido tu alma eso yo no lo sé yo no me quiero meter en ese rollo porque ese rollo es solo le compete a Dios se acuerdan lo que aprendimos en Apocalipsis la salvación es de Dios y del Cordero que está sentado en el trono no es de Heriberto ni de nadie eso es de él lo que si te puedo decir categóricamente es que el tiempo tengo un reloj automático en mi casa no es de pila ni de nada y lo pongo ahí para oír está corriendo el tiempo el tiempo pasa los años se van volando vas a voltear para atrás y la sal desvanecida toda tu vida tenemos hijos de Dios tenemos deja de trabajar en lo que nos hacía deja de poner tus expectativas en más maestrías en más doctorados en más casas en más coches en más relaciones en más deja de poner híjole brother nada de eso te vas a llevar no se compra una luz y se pone debajo de un almud le costaste altísimo precio al Señor su sangre preciosa no te redimió con oro ni con plata ni con piedras preciosas sino con la incorruptible sangre de Dios como de un de Cristo como de un cordero sin mancha costaste carísimo bro para que sigas en la vanidad de este mundo buscando las cosas que pasan porque gastas tu vida en lo que no sacia en lo que no es pan no se compra una luz para que se vaya a ocultar a las vanidades de este siglo yo no estoy diciendo que te conviertas en un ignorante no pero que tu perspectiva de gracias siempre siga siendo el Señor brother busques primera si Dios te permite esto Dios te permite nada más asegúrate para tomar una decisión de si lo hago o no lo hago en que voy a tener la oportunidad de glorificar aquí al Señor ok muy bien Señor vendrá de ti no vendrá de ti ok como en que podré tener aquí la oportunidad de ser la sal y la luz si te apaga la pólvora cualquier cosa de este mundo brother no es de Dios cualquier cosa si cualquier relación si cualquier negocio si cualquier como se dice partnership sociedad si cualquier sociedad te apaga la pólvora brother no es de Dios ok llámese novio llámese socio en el trabajo llámese como se llame de acuerdo brother la justificación yo te aseguro tengo 30 años brother encontrando la justificación de mi vida en Cristo y soy la persona más feliz de la tierra y claro que han descendido los vientos y han pegado con ímpetu contra mi casa y que soy pecador y lamento todos los días y me causa un profundo lloro y dolor en mi corazón ver que soy una limaña en mi condición de pecador claro y que tengo broncas claro pero la oportunidad de comer siempre este pan es una bendición el privilegio de ser invitado a su mesa y comer con él y acercarme a él con mi condición de pecador señor esto soy señor confesando mi pecado y hallando en él misericordia ha sido la cosa más maravillosa de la tierra brother de veras no pierdas tu tiempo vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario porque si me das más de lo que necesito me voy me voy a envanecer señor no los republicanos los republicanos pero tan pronto llega el demócrata hasta allá arriba es igual no el PRI y el PAN pero tampoco tan pronto llega el PRD va a ser lo mismo porque el problema no es el color el problema es que el poder y el dinero envanece al hombre no sea que me saci y negue tu nombre y que diga quién es el señor o siendo pobre esto está precioso observa lo que dice aquí o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios no dice o que siendo pobre me muera de hambre señor o que siendo pobre se me parte el corazón viendo a mis pollitos pidiendo pan y no tener que darle no dice eso la perspectiva del discípulo dice no quiero blasfemar nunca tu nombre no permitas que venga el hambre de mi vida para que no me había yo tentado hacer algo que blasfeme tu nombre señor santificado sea su nombre hay en nosotros este sentido tres puntos Dios no tiene la culpa del hambre del mundo dos el señor nos está enseñando a ser agradecidos y reconocerle para mantener a nuestra alma en cordura y número tres la gran oportunidad de la comunión que proveerá todos los recursos para santificar su nombre establecer su reino y hacer su voluntad el pan nuestro de cada día dánoslo hoy señor gracias por el privilegio de entrar por tus geatos conexión de gracias por tus puertas con alabanza gracias señor quiero servirte señor dame ese pan que descendió del cielo quiero comer tu carne y beber tu sangre todos los días de mi vida señor para ser provisto para llevar a cabo la gran comisión que me has encomendado señor te damos muchas gracias en esta hora por este pan que descendió del cielo señor y en esta hora simplemente vamos a participar señor de estos elementos haciendo memoria señor de este hecho que día más especial para llevarlo a cabo el día en que hemos reflexionado en Juan capítulo 6 y señor y si hubiera aquí y si hubiera aquí algún hambriento de este pan toca su corazón señor y muéstrale que tú eres el Cristo el Hijo de Dios y señor fortalece para tomar una decisión extender su mano hacia tu gracia y tomar en una condición de pecador confeso y arrepentido y en una condición de creyente en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo tomar de este pan señor y saciarse para siempre en el nombre precioso de Jesús y si hubiera alguna persona aquí que nunca ha tenido la oportunidad de confesarle a Dios no una confesión para seguir pecando como solíamos hacer en el pasado confieso para limpiar el file y mañana tengo el deseo de volverlo a llenar no una confesión señor lamento mi naturaleza pecadora mi indomable en la carne naturaleza pecadora señor y creo que moriste por mi señor domame transformame establece tu reino en mi vida libértame de mis pasiones que combaten en mis miembros señor y me llevan cautivo a pecar y me han desolado y me han señor saqueado si hay alguna persona en esta hora que quiera recibir a Cristo en su corazón y dejar de ser saqueado y dejar de ser robado en tu identidad en tu propósito en tu origen si hay alguna persona en esta hora que quiera recibir a Cristo en su corazón confesando su pecado y creyendo en su sacrificio ponte de pie un segundo yo quisiera que me permitieras acompañarte en una oración sincera donde tu puedas pedirle al Señor que se revele a tu vida y que establezca su reino en tu corazón Dios te bendiga hermosa ya te vi allá atrás Dios te bendiga precioso gloria a Dios por tu vida ponte de pie un segundo déjate todos están de pie si permanezcan de pie un segundo para poder acercarnos y orar con ustedes Dios te bendiga hermosa gloria a Dios como un hambriento en tu corazón vas a pedirle el pan a tu Señor pidiéndole perdón por tus pecados y creyendo que el vino a este mundo en forma de hombre para proveer del pan a los hambrientos como tú y como yo si hay alguien más alguien más ustedes que están de pie cierra tus ojitos lindos y dile Señor Jesús dile ahí bajito que te escuches tú y que el Señor conoce tu corazón dile Señor Jesús yo soy ese hambriento esa hambrienta de verdad ese hambriento esa hambrienta de justicia ese hambriento esa hambrienta de libertad que hoy te pide Señor que me des el pan que descendió del cielo confesándote Señor que soy un pecador una pecadora Señor y me duele mi condición que siempre me lleva cautivo a gritar a enojarme a temer a desesperarme a sentirme solo abandonado sola Señor Señor perdóname yo creo que tú muriste por mí y en esta hora Señor yo me rindo a ti Señor y te pido que compartes conmigo tu pan y me sacies con tu verdad con tu amor con tu gracia con tu misericordia en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por estos preciosos y te pedimos que aquel que ha empezado la obra hoy en sus vidas la perfección hasta el día de Cristo para la gloria del Padre al que servimos en el nombre de Jesús Señor amén semilla voltea a ver a tus hermanos dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes aleluya a tus hermanos